10. Almuerzo en lo alto de un rato 10. Almuerzo en lo alto de un rato de un rato de un rato 10. Almuerzo en lo alto de un rato 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 de un r la resiliencia y la ambición estadounidense en un momento en que ambos se necesitaban desesperadamente. Desde entonces se ha convertido en un emblema icónico de la ciudad en la que se tomó, afirmando la creencia romántica de que Nueva York es un lugar que no teme abordar proyectos que intimidarían a ciudades menos descaradas. Y como todos los símbolos de una ciudad construida sobre el ajetreo, Almuerzo en un rascacielos ha generado su propia economía. Es la imagen más reproducida de la agencia fotográfica de Corbis. Y buena suerte si caminas por Times Square sin que alguien la tenga en una taza, un imán o una camiseta. Número 9. Salida de la Tierra, 1968. Bueno, antes de la historia vamos a aclarar algo para que no se resientan los que siempre brincan por todo. Aquí no estamos discutiendo si el hombre llegó o no a la luna. Estamos hablando de la foto, que sin duda es icónica, y esta la historia, detrás de ella. Nunca es fácil identificar el momento en que hay un gran cambio en la historia. Sin embargo, cuando se trata de la primera comprensión verdadera de la belleza, la fragilidad y la soledad de nuestro mundo por parte de la humanidad, conocemos el instante preciso. Fue el 24 de diciembre de 1968, exactamente a 75 horas, 48 minutos y 41 segundos después de que la nave espacial Apolo 8 despegara de Cabo Cañaveral para convertirse en la primera misión tripulada en orbitar la luna. Los astronautas Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders entraron en órbita lunar en las vísperas de Navidad, de lo que había sido un año sangriento y devastado por la guerra para los Estados Unidos. Al comienzo, de la cuarta de las diez órbitas, su nave espacial estaba emergiendo del otro lado de la luna cuando una vista del planeta blanco a su lado llenó una de las ventanas de la escotilla. ¡Ay Dios mío! Mira, eso es para una foto. Aquí, la tierra está saliendo. ¡Wow! Eso es bonito, exclamó Anders. Tomó una foto en blanco y negro. Lovell se apresuró a encontrar un rollo de fotos a color. Bueno, creo que nos lo perdimos, dijo Anders. Lovell miró por la ventana tres y cuatro y dijo, oye, lo tengo justo aquí, un Anders ingrávido. Se apresuró hacia donde flotaba Lovell y tomó la foto. ¿Lo tienes? Preguntó Lovell. Sí, respondió Anders. La imagen. Nuestra primera vista a todo color de nuestro planeta, desde fuera de él, ayudó a lanzar el movimiento ambiental. Y lo que es igualmente importante, ayudó a los seres humanos a reconocer que, en un cosmos frío y castigador, la tenemos bastante bien. Número 8. Pilares de la creación. 1995. El telescopio espacial Hubble casi no lo logra. Transportado en 1990 a bordo del transportador espacial Atlantis, estaba por encima del presupuesto, con años de retraso y, cuando finalmente llegó a la órbita, su espejo de dos metros y medio estaba distorsionado como resultado de un defecto de fabricación. No sería hasta 1993 que una misión de reparación pondría al Hubble en línea. Finalmente, el primero de abril de 1995, el telescopio entregó la mercancía, capturando una imagen del universo tan clara y profunda que se conoce como los pilares de la creación. Lo que el Hubble fotografió es la nebulosa del Águila, un parche de formación de estrellas en el espacio a 6.500 años luz de la Tierra en la constelación Serpien's Cauda. Las grandes chimeneas son enormes nubes de polvo interestelar, formada por los vientos de alta energía que soplan desde las estrellas cercanas. Pero la ciencia de los pilares ha sido la parte menor de su significado, tanto la rareza como la enormidad de la formación. Imagínate, los pilares tienen 5 años luz o 30 billones de millas de largo. Asombrados, emocionados y humillados en igual medida, una imagen logró lo que mil simposios de astronomía nunca lograron. Número 7. El desastre del Hindenburg, 1937. Los sepelines eran naves majestuosas, gigantes lujosos que significaban riqueza y poder. La llegada de estas naves fue noticia, razón por la cual Sam Chere, del servicio internacional News Photo, estaba esperando bajo la lluvia en la estación aeroespacial de Lakehurst, Nueva Jersey, el 6 de mayo de 1937 a que el LZ-129 Hindenburg, de 245 metros de largo, llegara desde Frankfurt. De repente, mientras los medios estaban observando, el hidrógeno inflamable de la nave se incendió, provocando que estallara en llamas amarillas brillantes y matara a 36 personas. Chere fue una de las casi dos docenas de fotógrafos de imágenes fijas y de noticieros que se apresuraron a documentar la tragedia en rápido movimiento. Pero en su imagen, con absoluta inmediatez y horrible grandeza, es la que ha perdurado como la más famosa. Debido a su publicación en las portadas de todo el mundo y en life. Y, más de tres décadas después, se usó en la portada del primer álbum de Led Zeppelin. El accidente ayudó a poner fin a la era de las aeronaves. Y la poderosa fotografía de Chere, el accidente, ayudó a poner fin a la era de los zeppelines. Y la poderosa fotografía de Chere, de uno de los primeros desastres aéreos más formativos del mundo, persiste como un recordatorio de advertencia de cómo la fiabilidad humana puede conducir a la muerte y la destrucción. Casi tan famosa como la foto de Chere, es la voz angustial del locutor de radio de Chicago, Herbert Morrison, que lloraba mientras veía a la gente volar por el aire. Está estallando en llamas. Esto es terrible. Esta es una de las peores catástrofes del mundo. ¡Ay, la humanidad! No es más que una pequeña isla a 1220 kilómetros del sur de Tokio. Una pila volcánica que bloqueó la marcha de los aliados hacia Japón. Los estadounidenses necesitaban Iwo Jima como base aérea. Pero los japoneses se habían atrincherado. Las tropas estadounidenses desembarcaron el 19 de febrero de 1945, dando comienzo a un mes de combates que cobró la vida de 6,800 estadounidenses y 21,000 japoneses. En el quinto día de batalla, los marines capturaron el monte Suribachi. Rápidamente se hizo una bandera estadounidense, pero un comandante pidió una más grande, en parte para inspirar a sus hombres y desmoralizar a sus oponentes. El fotógrafo de Associated Press Joe Rosenthal cargó su voluminosa cámara Speed Graphic hasta la parte superior y, mientras cinco infantes de marina y un miembro del personal de la marina se preparaban para izar la bandera, Rosenthal dio un paso para atrás para obtener un mejor encuadre y casi pierde la toma. El cielo estaba nublado, escribió más tarde, sobre lo que se ha convertido en una de las imágenes de guerra más reconocibles. El viento simplemente agitó la bandera sobre las cabezas del grupo y, a sus pies el terreno accidentado y los tallos rotos de los arbustos ejemplificaban la turbulencia de la guerra. Dos días después, la foto de Rosenthal apareció en las portadas de los Estados Unidos, donde rápidamente se adoptó como un símbolo de unidad en la guerra que se libra desde hace mucho tiempo. La imagen, que le valió a Rosenthal un premio Pulitzer, resonó tanto que se convirtió en un sello postal y se fundió como un monumento de bronce de 100 toneladas. David Kirby murió rodeado de su familia, pero la fotografía de Therese Frade, del hombre de 32 años en su lecho de muerte, hizo más que capturar el momento desgarrador. Humanizó el SIDA, la enfermedad que mató a Kirby, en un momento en que estaba causando estragos en las víctimas en gran medida fuera de la vista del público. La fotografía de Frade, publicada en Life en 1990, mostró como la enfermedad ampliamente incomprendida devastó más que solo a sus víctimas. Pasaría otro año antes de que la cinta roja se convirtiera en un símbolo de compasión y resiliencia. Tres años antes de que el presidente Bill Clinton creara una oficina de política nacional sobre el SIDA en la Casa Blanca. En 1992, la empresa de ropa Benetton utilizó una versión coloreada de la fotografía de Frade en una serie de provocativos anuncios. Muchas revistas se negaron a publicarlo y una variedad de grupos pidieron un boicot. Pero la familia de Kirby consintió en su uso, creyendo que el anuncio ayudó a aumentar la conciencia crítica sobre el SIDA en un momento en que la enfermedad aún no estaba controlada y los pacientes presionaban al gobierno federal para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos. Sentimos que era hora de que la gente viera la verdad sobre el SIDA, dijo Kay, la madre de Kirby. Gracias a la imagen de Frade, lo hicieron. Número 4. Izando una bandera sobre Reichstag. 1945. Esto es lo que estaba esperando durante 1400 días, dijo Yevgeny Kaldé, nacido en Ucrania, mientras contemplaba las ruinas de Berlín el 2 de mayo de 1945. Después de cuatro años de luchar y fotografiar en Europa del Este, el soldado del Ejército Rojo llegó al corazón de la patria de los nazis armados con su telémetro Leica 3 y una enorme bandera soviética que su tío, un sastre, había confeccionado para él con tres manteles rojos. Adolf Hitler supuestamente se había suicidado dos días antes, pero la guerra aún continuaba mientras Calde se dirigía a Reichstag. Allí les dijo a tres soldados que se unieran a él y treparon por las escaleras rotas hasta el parapeto empapado de sangre del edificio del parlamento, mirando a través de su cámara. Calde supo que tenía la toma que esperaba. Estaba eufórico. Al imprimir, Calde trematizó la imagen intensificando el humo y oscureciendo el cielo, incluso borrando parte del negativo, para crear una escena romántica que era en parte realidad, en parte artificio y todo patriotismo. Publicada en la revista rusa Ogonek, la imagen se convirtió instantáneamente en un ícono de propaganda. Y no es de extrañar, la bandera que sobresalía del corazón del enemigo exaltaba la nobleza del comunismo. Proclamaba a los soviéticos como los nuevos señores supremos e insinuaba que al bajar el telón de la guerra, el primer ministro Joseph Stalin pronto levantaría uno nuevo y frío por todo el país. Número 3. El valle de la sombra de la muerte. 1855. Si bien se recuerda poco de la guerra de Crimea, ese conflicto de casi tres años que enfrentó a Inglaterra, Francia, Turquía, Eserdeña, Piamonte contra Rusia, la cobertura cambió radicalmente la forma en que vemos la guerra. Hasta entonces, el público en general se enteraba de las batallas a través de pinturas e ilustraciones heroicas. Pero después de que el fotógrafo británico Roger Fenton desembarcara en 1855 en esa lejana península del Mar Negro, envió imágenes reveladoras del conflicto que establecieron firmemente la tradición de la fotografía de guerra. Esas fotos de 360 grados de la vida en el campamento y los hombres manejando baterías de morteros pueden carecer de la brutalidad visceral a lo que nos hemos acostumbrado desde entonces. Pero el trabajo de Fenton demostró que este nuevo medio artístico podía rivalizar con las bellas artes. Esto es especialmente claro en el Valle de la Sombra de la Muerte, que muestra un barranco cubierto de balas de cañón no muy lejos del lugar inmortalizado en la carga de la brigada ligera de Alfred Lord Tennyson. Esa imagen inquietante, que para muchos evoca el poema cañón a la derecha de ellos, cañón a la izquierda de ellos, cañón al frente de ellos, mientras las tropas corren hacia el Valle de la Muerte, también reveló al público en general la realidad de la desolación sin vida que queda tras la masacre sin sentido. Los eruditos creyeron durante mucho tiempo que esta era la única imagen del Valle de Fenton, pero una segunda versión con menos proyectiles dispersos apareció en 1981, alimentando un feroz debate sobre cuál fue el primero. El hecho de que se piense que la imagen descubierta más reciente es la primera, indica que Fenton pudo haber sido uno de los primeros en presentar una fotografía de noticias. Número 2. El monstruo del lago Ness, 1934. Si la jerafa nunca existiera, tendríamos que inventarla. Es nuestra naturaleza aburrirnos de lo improbable pero real y buscar lo imposible. Lo mismo ocurre con la foto de lo que se dice es el monstruo del lago Ness, supuestamente tomada por el médico británico Robert Wilson en abril de 1934. Wilson, sin embargo, simplemente había sido reclutado para encubrir un fraude anterior por parte del cazador de animales silvestres Marmaduke Wetherill, quien había sido enviado a Escocia por el Daily Mail de Londres para atrapar al monstruo. Como no había ningún monstruo que embolsar, Wetherill trajo a casa fotos de huellas de hipopótamos que dijo pertenecían a Nessie. The Mail atrapó y desacreditó a Wetherill, quien luego regresó al lago con un monstruo hecho de un submarino de juguete. Él y su hijo usaron a Wilson, un médico respetado, para dar credibilidad al engaño. El correo perdura, la reputación de Wilson no. La imagen del lago Ness es una especie de imán para los teóricos de la conspiración y los buscadores de fábulas, al igual que la imagen absolutamente auténtica del famoso rostro de Marte tomada por la sonda Viking en 1976. La emoción de ese hallazgo duró solo hasta 1998, cuando el Mars Global Surveyor demostró que la cara era, como lo dijo la NASA, una formación topográfica, una que en ese momento casi había sido arrasada por el viento. Éramos inocentes en aquellos dulces días anteriores a Photoshop. Ahora lo sabemos mejor y no confiamos en nada. El arte de la falsificación ha avanzado, pero su encanto, como el rostro marciano, casi ha desaparecido. Número 1. Ciega. 1916. Incluso si pudiera ver, la mujer en la imagen pionera de Paula Strand podría no haber sabido que estaba siendo fotografiada. Strand quería capturar a las personas tal como eran, no como se proyectaban a sí mismas. Por lo que, al documentar a los inmigrantes en el Lower East Side de la ciudad de Nueva York, usó una lente falsa que le permitiría disparar en una dirección incluso cuando su gran cámara apuntaba en otro. El resultado se siente espontáneo y honesto. Una desviación radical de los retratos formales de la época de personas en poses forzadas. La fotografía de Strand, de la mujer ciega, que dijo que vendía periódicos en la calle, es sincera, con el rostro de la mujer apartado de la cámara. Pero el trabajo de Strand hizo más que ofrecer una mirada inquebrantable en un momento en que la nación estaba siendo remodelada por una oleada de inmigrantes. Al representar sujetos sin su consentimiento o conocimiento y usar sus imágenes para promover la conciencia social, Strand ayudó a allanar el camino para una forma completamente nueva de arte documental, la fotografía callejera. Estas fueron otras 10 imágenes con increíbles historias. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.